La palabra no está, la palabra se fue, la palabra se escapa de mi vida No digo que si estás, preguntas por qué, la alma a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, y lo consigo olvidar, por el peso de su cuerpo La palabra no está, esto lo sé, y no lo encontraré en tu mente Eso es un guiso, sabes que no quisiera, pensando en ti, pensando en ella Esta noche inventaré una regua, no quiero pensar más, por el tiempo olvidaré su atención Y si tengo más besos, tal vez, la noche ya no importa, no lo sé Yo solo no me mando, quédate, y en la necesidad que te veo, quédate La palabra se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Y la guasa ya dio el río, me corrompó su corazón Yo no sé decir su nombre, no recuerdo que siquiera en ti, yo no me abrigar a este río No hiciste como a ver, como a ver, como a ver, la noche ya no importa No lo sé, yo solo no me basta, quédate Puede ser difícil para ti, pero yo no puedo olvidarla Puede ser difícil para ti, pero yo no puedo olvidarla No intentaré fuese difícil para ti, pero no me empezó a recordar Na la 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 la… Na la 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 ! Na la 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 lala la 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 la… La sola te voy a Busco éxest corea No hay nada para siempre Y si me conozco, no vas a mí Y tu amor es buena Y tu amor es buena Y tu corazón es más grande Y tu luz es una llave de amor Y si me conozco, no vas a ser Y tu amor es buena 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 Y tu amor es buena